¿Cómo están manas? Buenos días. Hoy es sábado. Vinimos aquí al Jumbo. Es bien temprano en la mañana. Son como las 8 y algo. Pero allá no hay nada para desayunar ni nada. Vinimos a buscar un jugo, pan, algo así para desayunarnos también. Vamos a dar tiempo aquí porque todavía a B.M. Cargo habla de la nueva y tenemos que buscar unos paquetes en B.M. Cargo. Entonces venimos aquí primero. Uf, aquí huele a pollo horneado. Nosotros hoy íbamos para, bueno, sí vamos, pero más tarde. Porque murió una persona. Es la madre de una amiga mía. Su mamá estaba enferma, murió. Y vamos para allá a darle el pésame a la familia, a su hermana también, que está muy triste. Bueno, chicas, ya son las 11 y pico de la mañana. Déjenme decirles que ya son las 11 de la mañana. Tengo esta máquina trabajando, que me faltaba grabar otra toma. Estoy maquillada porque grabé la intro de un video, me quité la ropa y me puse cómoda. Y estoy allí recogiendo. Miren aquí, ¿no? Quiero limpiarle esta habitación aquí, ¿no? Él tiene que desarmar esta habitación. Yo voy a quitar ya todos estos cuadros. Lo voy a quitar para empapelarlo. Y estoy limpiando esta habitación. Aquí solo voy a dejar esta cosa de la oficina y lo demás todo lo voy a recoger. Si me da tiempo en el día de hoy. Pero en eso estoy. Miren, chicas, ya son las dos. Sí, lo tengo dentro de mi cartera. Ya son las 12 y algo. Ya nos vamos. Quiero mostrarles cómo quedó ese gabinete. Miren qué bello ese color de pintura. Lo que más me gusta de esa pintura es que el acabado de ella. Oye, parece como si fuese ácido con pitola. Miren, hermosa es esta. Yo estoy trabajando con ella por el otro canal. Entonces, ellos traen... Les voy a hacer la promoción por aquí también porque son buenísimos. Miren, ellos traen esto para tú darle color a las pinturas. La pintura viene blanca. Miren, ¿quién le hizo ese color valido? Pues también... Sí, ese color me lo hizo papi. Ah, gracias. Miren. Vámonos, vámonos, amor. Miren, aquí era que él estaba probando haciéndolo. Oigan, yo cargué caja. Yo cargué caja y cubo. Lo saqué de las habitaciones y lo fui poniendo en la sala. En un ladito. ¿Por qué? Es que yo quiero como... Como ver todo. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Por qué? ¡Muchachos! Ay, ya salieron a ver porque habíamos lo caro. Hay una persona que creo que se va a quedar con la casita de los perros. Chicas, ya estamos en Santiago. Son las 4 y 33. Sí, no tomamos mucho tiempo. Bueno, no tanto. Salimos a las 3 y pico, ¿verdad, papi? Vamos ahora ya a la funeraria. Yo no creo que duremos mucho aquí, mana, porque nos puede coger la noche. Yo creo que el máximo que podemos durar es hasta las 6, ¿verdad? Y como quiera nos va a coger la noche en el camino. Pero... Pero sí, no podemos durar mucho. Mira un restaurante chino ahí que... Ya tu vino estaba tan bueno. Mana. Mana, llegamos a Pryzman. Vinimos. ¿Ya? Yo vi que prendió la luna. ¿Lo va a volver a abrir? Vinimos a Pryzman. A buscar unos camarones. Para hacer un los cristo. No, hoy no. No sé si lo grabé. Porque yo no me acuerdo si yo tengo ese video en el canal. Pero si no, lo voy a rebuscar. Y si no, lo grabo. Y a buscar un vino. Para llevárselo a Han. Ustedes saben, por su... Su nueva casa. Oigan, Yanni. Una de mis suscriptoras. Me mandó un tictor. De una chica que vino. A Pryzman. Y compró decoraciones navideñas. Aquí en Pryzman. Yo dije, ¿qué? Y me dijo, sí, mana. Yo dije, pues yo voy para allá. Ya estamos en Navidad. Ya estamos en Navidad, muchachas. Miren. Qué bonito. Hay muchos. Hay cuadrados, así. Y hay rojos, como color vino. Vamos a ver qué más hay allí. Miren, chica. Aquí hay más. Miren. Aquí hay mantas. Miren. Los mismos cojines que están allá adelante. Y allá hay más mantas. Pero de Navidad, esas. Voy a ver para allí. Miren las toallas para el baño. Tan bonitas. Déjenme ver si hay de otras. Estos son para secar. De esos yo tengo que ni he usado. Vamos a ver estos. Miren, este es para alguien que vaya a decorar con esos tonos. Ay, ya yo vivo un billito de este lado. Ay, míralo aquí. Ay, qué bello. No les voy a mostrar lo que voy a comprar. Porque ya lo van a ver en mi video de compra. Miren qué lindo. Qué bellos están. Y son unas cajitas musicales. Miren. El año pasado. Señores. Señores. Eso fue. Eso fue como ayer. Que vinimos aquí. Y le hicimos así a esto. Y ya estamos otra vez en Navidad. ¿Y qué fue? ¿Cuándo fue que el año se fue tan rápido? Miren. Miren qué lindo están esos. Esos están aquí. Miren. Estos bombillitos. Esas prendes. Miren esas, Kino. Para ponerlo. Para ponerlo en todo alrededor. Ah, aquí tienen también estos arbolitos. Miren. Esos están. Yo de esos tengo. 3,695. Yo tengo verde. Y tengo nevado. Están estas linternas. Las casitas de jengibre. Están a 5,000. Qué bella. Están esas casitas de jengibre. Miren. Miren. Esto fue uno de los que la muchacha compró. Esto. Y traen dos. Vienen así en blanco. Y vienen estos así en rojo. O este era el que yo le decía que yo el año pasado quise comprarlo. A mí me encantó ese set. Está muy bonito. Mírenlo aquí. Está tan bonito. Ya terminamos aquí. Nada más fueron tres cositas que yo iba a comprar. Y no fue el precio de los asientos para la beba. Porque ya hay que cambiárselo. ¿En cuánto estamos el asiento? ¿En cuánto? ¿En cuánto? 16,000. ¿16? ¿Y qué asiento es este? No, dije que sigue con nosotros. Él viene. Él trae el carro incluido. No, no, no. Chica. Esperen, déjenme frente a este bombillo para que ustedes me puedan ver. Miren, yo les tengo que contar algo. El resultado es que cuando llegamos a la funeraria, ya nosotros vamos por la cumbre. Cuando nosotros llegamos a la funeraria, hay una recesión donde tú preguntas por... Ella lo sabe. ¿En cuál sala hay? Sí, ella lo sabe. Ok. El punto es que hay dos chicas. Una me dice dónde es y cuando ya yo me voy me dice la otra disculpe. Y me va a pasar una hoja y me dice, ¿usted me puede dar sus datos? Y yo, no, amor. Yo sabía que era para venderme un seguro de funeraria. Entonces, no, yo no le dije no, amor. Yo le dije, no, no me interesa. Así yo le dije. Entonces me dice ya, pero ya usted tiene un plan funerario. Y yo, no, no me interesa. Y ella se quedó mirándome así. No, ahora le digo yo a Kino. Kino. Pero tú viste cómo me miró la muchacha cuando yo le dije. Y que le dije. Dice Kino. Ay, madre, que tú debiste haberlo dicho más fino. Y yo, pero yo lo dije fino. ¿Cómo? ¿Por qué yo lo dije? No, amor, por ahora. Fino y gordo. Por ahora no, no me interesa por ahora. No me quiero morir. Pero, mana, yo no le hablé mal. Yo le dije, no, no me interesa. Y ella volvió y me dice, pero usted tiene un plan. Yo le dije, no, no me interesa. Y ahora venimos y dice Kino. Má, que tú tienes que tener más táctica. Tú tenías que, así como tú eres fina, decíselo fino. Y yo, pero yo lo dije fino. Me dice Kino, fino y gordo. Digo yo, papi, pero ¿y de qué forma yo puedo decir lo que? Porque yo lo que le dije es que no, que no me interesaba. Amor, tú te vas para aquí y le vas a comprar la otra. A Dios, pero ¿y eso qué importa? Yo le dije que no, que no me interesaba ningún seguro de funeraria. No, no podemos parar aquí. Vamos a comprar a la otra. Y le pasamos pues la otra. Y que la fritura buena la de papá. Buenos días, chicas. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Tú en qué estás, papi? ¿Cómo montando matas, papi? ¿Tú esos jarrones que yo tengo allí? ¿Cuál? Esas cajas que están ahí. Mira, él está primero montando sus matas. Mira. Oye, pero él llena el baúl de matas. No, por las acá, me montamos las cosas acá. Él llena. No, después le llena el baúl de matas. ¿Puede esto? Él llena el baúl de matas, señores. Y mis cajas allí. Mis tres cajas que yo llené de. Miren lo que llevamos ahí. No, papi, está bien. Está bien. Eso lo llevamos en el próximo viaje. Déjame poner un cafecito. A nosotros se nos hizo tarde. Nosotros no íbamos más temprano. Ay, ayer estuvo la beba aquí. Yo no le grabé. Pero eso está tan lindo, mana. Ay, Dios mío. Ese está que ustedes se lo quieren comer. Mis nietecitos están bellos los dos. Porque, oiga. Mami me cuenta de Javi. Me dice, Mica, este muchacho es un hombrecito. Eso, eso es lo que quiere. Y él no camina. Como reina. Reina, nada más quiere que la tengan suelta. Para ella caminar. Ay, Dios. No tengo dónde ponerla. Le hablo ahora. Hermanas, ya salimos. Ya oramos. Yo tenía risa con Kino. ¿Cómo es que yo hago Kino? Saluda a las chicas primero. Ay, Dios. Buenos días, buenos días. Bendiciones para todos y todas. Los chicos están ahí también. Ustedes nos van a saludar a las chicas. No, ya vamos camino. Cuéntale el chisme. En otros viajes. No, que Mica, yo digo, ¿por qué tú no estás desesperada para las cosas? Ella me dice, la música está puesta. Hay radio, hay una noticia que están dando. Y ella me dice que va a ir radio, que vamos a orar. Pero ella comienza. Baja a ir radio, que vamos a orar. Señor, te damos gracias. En lo que yo hice así, que puse el dedo ahí para bajar. Para ir radio y ella por invitar la oración. Ay, Dios mío, bro. Ella no esperó. De una vez, tío. Y yo soy así en todo. ¿Cómo es que yo hago cuando yo me lo he abogado? A veces me dice, Dí, que... Pásame, hazme el favor de pasarme un chintiago ahí de la nevera. Y cuando yo hago así que me paro, ya ella está en la nevera para echándola. Sí. Cuando va a grabar un audio. Ajá, cuando va a grabar un audio. A veces yo estoy, por ejemplo, con el taladro. ¿Sabes que el taladro, cuando tú lo paras, durante un fratico sonando la revolución hasta que se pare? Quino, voy a grabar un audio. Dame un permisito ahí. Chica, porque ustedes saben que... Ay, Dios santo. Antes de ir talando para... Ya ella está. Ella no espera a escuchar eso que te dice para arrancar. Ayer le pusimos un muñequito a la beba. Y era Madagascar. Entonces, en una... Los animales se están cruzando una pared y todito escalando la pared y viene la hipopótamo y hace... Y rompe la pared y pasa, dice Quino. Igualita que tú. Digo yo, ay sí, así vivo como yo de desesperar. Y yo voy a esperar a calar, subir la pared y voltearme del otro lado y ver dónde voy a caer. No, hombre, si yo la puedo romper, crucemos todo rápido. Yo soy así, yo. A veces Quino me dice... Mamá, pero espérate. ¿A dónde él coge el pique cuando yo hago eso? Es cuando yo le digo que me haga algo. Por ejemplo, yo le digo... Pa, ayúdame a pie a eso. Y si él no. Cuando él quiso venir, se va a parar. Ya que estoy ganándolo con un palo. Dice... Pero tú no me dijiste que te ayude. Pero espérate que yo llegue. Es que yo no sé por qué yo soy así de desesperada. Déjenme decirle, muchacha. Que el día no es que está de que nublado, pero tampoco está el sol afuera. Para la hora que es. Ah, pero este reloj no tiene hora. Y me puse este. Yo les refería a ustedes cuando nosotros estemos llegando. Porque nosotros no nos vamos a parar en el camino ni nada. Pero yo quería mostrarles cómo va eso ahí, miren. Ahí van dos pantallas de mi lámpara. Que esa pantalla no se cierran. Y yo con miedo de que se me dañen o algo. La traje ahí. Y se quedaron como cinco o seis matas. Pero esa la vamos a traer. La más grande. Que una es... Que el amor de la vida de él. Esa mata. Esa es la última que vamos a meter en la mudanza. Para que no la maltraten. Y las otras. Hay algunas que nos las vamos a llevar en el otro viaje. Nosotros tenemos que venir después de la mudanza. Tenemos que venir a entregar esta casa. Porque hay algunas cosas que tenemos que dejar. Ustedes saben, Freddy. Entonces cuando vengamos a entregar la casa. Que es cuando el señor puede venir a recibirla. Ahí nos vamos a llevar otras. Otras de la matica. Miren, miren. Ahí ande viene, miren. Voy a venir como de frente. Mira esta aquí. No viene de frente para ti, papi. Son tus cuñes. Ten cuidado. Mira, mira más. Ay, mira esa. Es un toro. Qué linda. Ay, yo amo tanto la vaca. Tan rita que soy. Ah, pero ese viene muy descansado. Tú la amas para comérsela. A mí me gustan las vacas. Yo la amo, pero me gusta comérmela. Las dos cosas. Para mí la vaca es como un animal tan... Yo creo que el animal más productivo es la vaca. Porque la vaca te da leche. La piel te sirve. Mira, la piel de la vaca te sirve para hacer ropa. Para hacer sillones. Para muchas cosas. Incluso camas, sigan con eso, con la piel de la vaca. ¿No es así? Sí. Como catresilla. Sus huesos te sirven como remedio. Tiene mucho colágeno. Mucha. Buenísimo. Son los huesos de la vaca. Oye, los huesos te sirven. Su piel te sirve. La piel de la vaca, si tú tengas un sitio con frío y tú le dejas los pelos, te sirve como abrigo. Pero no solo eso. Sus tripas, las vísceras, son riquísimas. No hay una cosa más rica que un mondongo de vaca. Oíste, pasta de vaca, quizá. La carne es buenísima. Todo de la vaca es bueno, pero no solo eso. La leche que da y queso. La leche. La leche de la vaca. Oye, es la mejor, la única leche. La mejor leche. Así calientita, acabada de salir de la ubre. Yo no sé si usted la ha probado así sin hervir, acabada de salir de la ubre. Esa leche, wow. Wow, wow. Me encanta esa leche así calientita, con toda garrapatica. Riquísima. Oigan, yo una vez. Pero ya no te sigues sacando los productos. Ajá, la leche, de la leche sacamos, sacamos el, el... ¿Cómo que se llama? El queso. El queso. Todo eso sacamos de la leche. Pero ahí no termina todo. Los cachos de la vaca. Los cachos de la vaca. Usted puede hacer joyería. Pero no solo eso. Con los cachos de la vaca usted fabrica estervazo y cuchara. Si usted se ve en el mundo que no hay nada de nada. Yo he visto que hacen los peinecitos. Peine. Hacen. La vaca. Si hay una extinción en el mundo, lo que menos se debe de tocar es la vaca. Después todo lo demás. ¿Para qué sirve una culebra? ¿Para qué sirve una culebra? Debieron de haberla extinguido. Sí, es con la vaca que todavía falta más. Entonces, la vaca es el animal que nunca debería de tocarse. Nunca debería tocarse la vaca. La vaca tiene que ser sagrada pero que no la podamos comer. Todavía queda más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No te gustan las cacas de la vaca? ¿Qué cacas? Las cacas. Ah, la caca de la vaca. El estierco sirve para abono. El estierco. El estierco sirve para abono. Usted lo puede usar para sembrar plantas. El estierco te ayuda. Pero... Pero todavía no queda ahí. Pero no queda ahí. No hay una cosa más rica que oler la caca de la vaca. Eso es como... Tú te sientes en el campo así. Me encanta. Y todavía queda así que más. Si un hombre viste bien y está bien, como que se ve bien, le dicen, ah, pues tengo un vaca, ¿no? Está... Ah, papi. Sin ver, pues. No, 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 la vaca es el animal más, para mí, el mejor animal, el mejor animal es la vaca. Yo, a mí me gusta todo de la vaca, todo. Yo le dije aquí no hace mucho tiempo una vez que yo estaba loca por una sillita con piel de vaca. Para yo como que guardarla así porque ya eso no se ve. ¿A dónde fue que no...? Ya hay como cuatro o cinco en el campo. ¿En tu casa? Que eran de la hermana mía de la mamá. ¿Y todavía están ahí? Ay, papi, pero dile a Paco al que me regale una sillita de esa. Pero tú no viste en la foto que yo te mandé. No, yo no me recuerdo. Papi, dile a Paco al que me regale una sillita de esa. Para yo pintarla y guardarla. Y la llevamos para allá, para nuestra casa de ahí de Padre Granero. Mira, hermana, yo... Mira, mira, mira ese mosquito, papi. ¿Qué mosquito? Se la cambia por una silla plástica para verlo en este campo. Sí. Yo le voy a decir hace mucho tiempo que yo le dije que yo quería el seibo que él tiene ahí, que era de la mamá de Kino. ¿Sabes que él quiere traer el campo a la máquina de moler café? ¿La máquina de moler café? Ah, sí. Para cuando el señor nos dé una finca, tengamos todo eso. Y una tina. ¿No hay una tinaja allá? Pero como para rellenarla de arriba, de tierra y ponerle su matica ahí. Se ve bien bonita. Entonces ya no hay tinaja, ¿no? No hay tinaja. Ya hace tiempo que no sé. Yo creo que, bueno, quizá en una sola casa ya es posible que quede. Ya las otras gente, como se fueron, la gente las rompe. Sí, pero allá hay como dos casas aquí los que están abandonados. ¿Tú has entrado? A ver si ahí hay. ¿A dónde? Antes de llegar para allá con tu papá, que yo vi que tú la grabaste. Antes, no, hay que ir. Bueno, quizá la, quizá esa casa la hayan llevado para la tinaja que estaba ahí, la entraron en la casa. Porque tú sabes que en los campos tienen una cocina aparte, que es donde se pone la tinaja. Y la casa está aparte. Sí. Y esa casa está en la cocina, se cayó, se da barato. Chica, ya hace un momentico que llegamos aquí. Madre de Dios, miro, este celular. Hace un momentico que llegamos, pero ya nos vamos. Vamos en el carro de Henry porque el de nosotros no cabe nadie. ¿Por qué algo? Vamos a comprar una pintura. El apartamento está pintado, pero yo no quiero esa pintura. Sí, con Henry. Para que no tenemos que salir los dos. Sucede que la pintura que tiene el apartamento es como un tono amarilloso y yo no quiero esa pintura. Yo quiero la misma pintura que tenemos allá. Le tomamos una foto, vamos a ir a comprarla ahora. Tengo que comprarlo. Quiero ser el hombre de tu vida. Bueno, aquí en contacto tengo. Phía. Wait, 진�. Lo bueno. ¿Dia? Ya noandan rainy. Noldralia fait. No bueno. Get aquí. No bueno. No puedoisko. No, no. No bueno. No Canada. ¡Gracias!